Ya, entonces hoy vamos a hablar de algo que saltamos en su momento cuando introducimos ortogonalidad me parece, ese teorema y nos permite de hablar de movimientos rígidos ya, entonces vamos a demostrar que si hay una función que envía un espacio, bueno en este caso RD en RD, si envía RD en RD, y que tal que la distancia entre las imágenes de dos puntos es siempre igual a la distancia entre los puntos, o sea preserva las distancias, entonces debe ser casi una función lineal, es igual a, entonces dice el teorema que si vale esto, preservar la distancia para todos los puntos X y Y, sigue que existen un valor, un vector y una, acá esto quería decir una matriz ortogonal, ya, esto se describe así, describen así las matrices ortogonales D por D, o D, ya, entonces existe un vector y una matriz, y la matriz es ortogonal, o sea, corresponde a una aplicación linear que preserva los largos, tal que F es igual a AX más X0, es una traslación más una rotación. Ya, me escriben sobre la I3, hay varias personas que no vieron la corrección y se consideran, para ellas se consideran, hubo un error de tipeo en la interrogación y es mi falta, y para esto, digamos, cualquier versión, si ocuparon la versión vieja o nueva, las dos se consideran buenas, ya, eso, entonces no hay, no será penalizado de no haber ocupado la otra, la otra versión con un error respecto a la versión corregida. Bueno, ok, entonces ahora demostramos el teorema, esto, que en práctica nos dice que hay pocas aplicaciones que preservan los largos de RD en RD, y son todas una traslación compuesta con una rotación, ya, entonces tomo una rotación de mi vector y le sumo un punto, ya, esos son los movimientos rígidos del plano, del espacio RD. Ok, entonces la demostración, bueno, primero, hay un primer paso donde individuo el único candidato para el valor X0, ya, si tomo el caso de la fórmula de arriba, la tomo para Y es igual a 0, en la hipótesis, ya, uno obtiene que Fx menos F0 es igual a X menos 0, que es X. Entonces, esta nueva función, ya, que la llamo acá, la defino, Fx menos X0, y X0 lo defino igual a F aplicado en 0, ya, entonces, si, ¿por qué digo que es el único candidato de X0? Porque si supongo que, o sea, si me doy la libertad de asumir que esta fórmula vale, entonces cuando acá le pongo F de X, debe, F de 0, debe automáticamente satisfacer esto, A por 0 más X0, ya, entonces debe ser que F de 0 es igual a, que el X0 tiene una sola posibilidad, si es que asumo que la fórmula valga, ya, entonces, por esto defino X0 igual a este valor, y continúo, y lo que me falta es ver que F menos X0 ahora es una aplicación lineal que preserva los largos, ya, ¿se acuerdan? Hemos visto que todas las aplicaciones lineales que preservan los largos en un espacio con producto interno, no son otra cosa que lo que llamamos isometrías y que preservan también productos internos, y en el caso de RD son rotaciones, son matrices ortogonales. Entonces, acá vamos a demostrar que G es lineal, ya, esto es el próximo punto. Ya sabemos que G de X es igual a X, ya, acá lo hemos visto arriba, ya. Además, vamos a ver que el G de X, el G también es como la función F, ya, entonces, G de V menos G de W, ya, esto que era, era F menos F de V menos F de 0, menos F de W menos F de 0, que pero es F de V menos F de W, ya, porque el F de 0 se cancelaría. Entonces, esto sé por la hipótesis que debe ser igual a V menos W, ya, y le pongo cuadrados. Entonces, acá el G satisface esta propiedad, y así que cuando escribo esta diferencia de acá, la puedo escribir de dos maneras. Uno, aplicando lo que acabamos de descubrir, o sea, que es igual a G de V menos G de W normal cuadrado, es igual a V menos W normal cuadrado, o sea, es V al cuadrado más W al cuadrado, menos dos veces el producto interno entre V y W. Por otro lado, puedo evitar de introducir lo precedente, y me da G de V al cuadrado, más G de W al cuadrado, menos dos veces el producto interno, pero ahora el producto interno de G de V y G de W, ya. Y acá, ya, acá ocupo que estas dos partes, que G de V es igual a V, porque es lo que hemos visto en la parte 1 de la demostración, ya, que, y ahora sabemos que G aplicado a cualquier vector tiene norma igual a el vector. Entonces, aplico esto para los primeros dos términos, y obtengo que esta cantidad de arriba, calculándola de otra manera, es igual a esta cantidad de abajo, ya. Entonces, sigue que G preserva los ángulos, digamos, o sea, G preserva el producto interno. ¿Ok? Entonces, ahora sabemos que G no solo preserva las normas, sino que también preserva el producto interno, y ahora queremos ver que es lineal, ya. Entonces, lo que sirve para demostrar que es lineal, por ejemplo, es esto de acá. que la norma de G de X, bueno, por ejemplo, G de X más Y menos G de X menos G de Y es igual a cero, ya. Si es que quiero demostrar que es una función, se llama aditiva, o sea, que transformas, que la suma de dos valores, si le aplico G, es igual a la suma de aplicar G a las dos partes, ya. Esto es una de las dos propiedades que necesito para ver que G es aditiva, ya. Y parece como la más complicada de las dos. Así que ahora voy a... Ok, olviden este valor alfa, ya, que lo vamos a sumar al final, y no va... Para simplificar, vamos a trabajar sin ese alfa, ya. Entonces, lo que me doy es esta expresión de acá, que es similar a la de arriba, X menos Y, X, Y, pero acá le pongo A, B y C, ya. Entonces, G de A menos G de B menos G de C, norma al cuadrado, y vamos a ver, hay varias propiedades basadas en el punto 2.1, ya. Cuando hago la diferencia de G en dos valores, ya sé que esto es igual a esto, a tomar simplemente las normas de los dos y hacer la diferencia. Y entonces ahora la fórmula es un poco más complicada, hay tres términos, pero intento ver hasta dónde puedo simplificarla, ya. Entonces, primero, de esto, hago, lo descompongo en esta parte y esta parte, y aplico simplemente las propiedades de la norma. Entonces me da la norma al cuadrado de la primera parte, la norma al cuadrado de la segunda parte de acá, y después el producto interno entre los dos elementos, ya. Entonces eso es simplemente desarrollar la norma de RRD. Y acá, aplicar linealidad, ya. Entonces acá solo cambié la segunda parte de la expresión, y donde está escrito dos veces el producto interno de una diferencia, con un otro vector. Acá lo transformé en la diferencia, bueno, con signo menos, entonces salía menos el primero y más el segundo, diferencia de productos internos. Y ahora aplico todo lo que he visto arriba. Entonces acá, por el punto 2.1, parte del punto 2.1, el G de A menos G de B es igual a A menos B, en norma. Acá G preserva la norma, ya. Entonces G de C es igual a C. Y después hemos visto que G preserva el producto interno. Así que acá donde aparecía el producto interno de G, me da el producto interno de los vectores nomás. Y acá, esta expresión de acá de abajo, esta es como la misma expresión de la línea precedente, donde saqué todos los G. Entonces como si hago todos los pasos de acá al revés, pero aplicado a esta fórmula, obtengo que esta corresponde a A menos B menos C al cuadrado. Entonces me reducí a poder aplicar pasos precedentes y obtuve que cuando calculo la norma al cuadrado de G A menos G B menos G C, acá si le saco todos los G, o sea que miro los vectores iniciales a los cuales aplico la misma operación, es igual. Todas estas cosas, estos valores son iguales. Y entonces ahora, voy a, bueno, primer paso es que vale, si uno ahora lo complica un poco y le pone un alfa en frente del último término, acá el primer paso sale normal, acá también. Acá uno saldría A al cuadrado en frente de esto, ya acá olvidé de poner un cuadrado. ¿Ok? Saldría un A al cuadrado en frente o puedo poner un A en la norma al cuadrado. Acá alfa, alfa. Y acá de nuevo, podría poner por linealidad, sacar el alfa y aplicar el paso precedente y después reponerle alfa adentro. ¿Ya? Entonces también, en el final, todo esto es la fórmula aplicado acá a alfa C. ¿Ya? Entonces en la última parte puedo también multiplicarlo por alfa. ¿Ya? Y ahora tengo acá una opción, ¿Ya? Si aplico esto cuando B no existe, y en vez que A pongo alfa C, alfa X, ¿Ya? Esto es alfa X y acá le pongo X. Entonces en ese caso me daría G de alfa X menos alfa G de X al cuadrado es igual a alfa X menos alfa X al cuadrado que es igual a cero. ¿Ya? Entonces me da que G de alfa X menos alfa G de X es igual a cero. ¿Ya? Entonces en este caso obtengo que G satisface un tipo de linealidad. ¿Ya? G de alfa X es igual a alfa G de X y si ahora cambio y olvido alfa y aplico A, B, C así me da que G de X más Y menos G de X menos G de Y ¿Ya? Su norma es igual a al cuadrado es igual a la norma al cuadrado de X menos Y X más Y menos X menos Y que es de nuevo igual a cero. Así que G de X más Y es igual a G de X más G de Y ¿Ya? ¿Ok? Y entonces obtengo que G es lineal ¿Ya? G satisface esto y esto así que son las dos propiedades que necesito para saber que G es lineal. ¿Ok? Entonces G es lineal y si ya tengo una operación que es lineal y satisface la propiedad de preservar los largos entonces G es dado por una matriz ortogonal por multiplicar por una matriz ortogonal ¿Ya? Entonces eso termina la demostración que dice la demostración era demostrar que F es igual a A X más X cero donde A es ortogonal si sabiendo solo que F mantiene las distancias ¿Ya? Y esto como lo hemos visto primero hemos determinado X cero y hemos mirado la diferencia definido X cero como F de cero y mirado F menos este valor entonces F menos F de cero y después para este valor hemos jugado con las fórmulas para ver en el final que este G debe ser AX ¿Ya? Entonces en el final F de X que era igual a G de X más X cero en realidad es igual a AX más X cero ¿Ok? que es entonces esto es la la demostración que la transformación es la isometría del plano en realidad son una traslación más una isometría lineal más una una matriz de una aplicación de una matriz ortogonal he dicho del plano pero es en cualquier dimensión en RD ¿Ok? Ok entonces esto es el principal digamos llamamos teorema que demostramos hoy ¿Ya? Ahora vamos a ver unas aplicaciones por ejemplo para un brazo robótico ¿Ya? Eso es una cosa que aparece en la estación espacial no sé hay varios casos donde uno se imagina brazos robóticos que y la idea que tengo un robot que tiene varios pedazos rígidos y en las junturas en todos los puntos donde se conectan estas partes rígidas tengo unos motores que me permiten aplicar una rotación ¿Ya? aplicar una transformación isométrica que conecta la parte precedente a la parte sucesiva ¿Ya? Y entonces el robot tiene una posición inicial digamos que la posición inicial puede ser que tiene todo el brazo estrechado o sea todos los segmentos de acá están todos derechos y observar que también uno puede estas rotaciones no solo cambian el ángulo sino que puede crear una rotación con eje igual al eje del brazo ¿Ya? O sea hago rotaciones que cambian el ángulo y cambian también aplican un poco más que solo cambiar el ángulo ya aplicar cualquier transformación del plano incluso del espacio incluso las transformaciones que preservan la dirección del brazo y aplican una rotación alrededor del eje dado por el brazo mismo ¿Ya? Y uno necesita encontrar cómo aplicar estas rotaciones ¿Ya? Porque los motores del robot son lo que pueden actuar son sobre las junturas ahí donde se conectan distintas partes del brazo y lo que quiero es que la posición de mi manito por ejemplo que es X3 la llamo X3 se vaya donde está no sé un fruto que es la posición Y ¿Ya? O sea debo alcanzar que X3 salga igual a Y y lo que puedo hacer es aplicar rotaciones en las junturas Entonces acá hay un ejemplo muy sencillo si el brazo fuese solamente un único segmento rígido entonces lo que puedo alcanzar son los puntos en una especie de esfera centrada en el punto donde está pegado el brazo y es muy fácil ya es es fácil predecir donde se encuentra la extremidad del brazo ¿Ya? Entonces si está acá los puntos siempre más lejos de esa especie de muro donde el robot está fijado donde el brazo está fijado en esa posición que asumimos fija lo llamo X0 el primero X1 X2 X3 ¿Ya? Supongamos que tenga solo 3 ese brazo de la estación espacial creo que tiene como 6 o 7 junturas pero la idea sale bastante fácil con 3 ya está claro cuál es la dificultad entonces nada puedo decir que esta es la dirección E ¿Ya? dirección inicial que es puede tener el vector con coordenadas 1, 0, 0 tiene largo 1 y entonces en la posición X1 simplemente sale igual a la posición X0 a la cual le sumo rotación de L1E ¿Ya? este vectorcito de acá inicial es L1E y después esto es rotación de L1E y me muevo con este vector para llegar desde X0 hacia la posición final final de X1 ¿Ya? Entonces si tenía solo una juntura puedo encontrar las soluciones de esta ecuación Y esto X1 es igual a Y simplemente aplicando esta fórmula intentando invertirla ¿Ya? y la cosa empieza a verse un poco más complicada cuando el brazo tiene dos como que tiene dos pedazos rígidos ¿Ya? Porque ahí lo que pasa es que si en el punto X0 aplico una rotación empiezo a mover el motorcito que aparece en este punto X0 cambia el sistema de referencia ¿Ya? Si muevo este punto X1 cuando voy a moverlo me cambia su sistema de referencia ¿Ya? Entonces desde el punto de vista del segundo motorcito que está en X1 del segundo motor ahí desde su punto de vista él no se movió pero igual su sistema de referencia es distinto en el espacio global ¿Ya? Entonces y acá imagínese que acá puedo este motor de acá en X0 también puede generar una rotación alrededor del eje del brazo ¿Ya? O sea acá puedo estos las las coordenadas de referencia del del punto final cambian posición cambia un poco orientación porque se está moviendo el segmento negro y cambia también puede cambiar también una rotación porque aplica una rotación que preserva el brazo y simplemente hace aplica una rotación alrededor del eje ¿Ya? Que esto me lo permito acá R0 puede ser cualquier transformación que mueva esto y que además tenga una parte donde se fija el segmento final y se aplica una segunda tipo de rotación ¿Ya? Es difícil imaginar este tipo de implementación en la práctica ¿No? Entonces este es el punto es que si muevo X1 muevo también el sistema de referencia del robot en el punto X1 ¿Ya? Y debo tener cuenta de eso Y entonces ¿Cómo es la como yo pienso se me ocurre que la manera más fácil de organizar las informaciones ¿Ya? Para poder comprender lo que está pasando acá es empezar a aplicar las cosas empezar desde el final ¿Ya? Entonces primero las posiciones iniciales de las junturas de mi robot hay X0 que es fijo ¿Ya? X0 al paso cero a la posición inicial es X0 ¿Ya? Pero esto no será siempre fijo ¿Ya? Y los otros ya decimos que empiezan el X1 en el tiempo cero lo llamo X1 X2 X3 similar ¿Ya? Y ahora aplico R1 centrado en X2 ¿Ya? Entonces fijo el punto X2 y ahí aplico mi matriz de rotación ¿Ya? Pero no respecto al origen sino que respecto al punto X2 Entonces en particular estos puntos digamos que en el final con esta operación el único punto que se está moviendo es X3 ¿Ya? Esta operación la aplico solo a la última parte del brazo robótico ¿Ya? Me pongo acá en la posición en la posición X2 y empiezo a aplicar mi última rotación la rotación R2 ¿Ya? ¿Está claro? ¿Ya? Y quiero ver en este proceso cómo cómo mueve el punto la manito X3 ¿Ya? Que es el único de los X1 X2 X3 que en esta operación se mueve los otros lo considero fijo ¿Ya? Y entonces si aplico esto la pregunta es ¿Qué pasa cuando aplico una rotación si acá lo imaginé que tengo un punto X y quiero aplicar una rotación donde se fija el punto X y se mueven los demás puntos del espacio ¿Ya? Si R acá es una matriz de rotación ¿Ya? De rotación ¿Ya? Si tengo esta matriz de rotación Bueno lo que puedo hacer para hacer esto es imaginar mover el punto X en el origen ¿Ya? Tras lo X en el origen después aplico la rotación y después traslo el origen de vuelta a X ¿Ya? Que es como esto traduce el facto de aplicar R pero en el punto X y no en el origen ¿Ya? Entonces lo que hago es primero muevo X en el origen ¿Ya? Con después aplico la rotación aplico R y acá no voy a dibujar el resultado de aplicar R y después muevo X de vuelta después de haber aplicado la rotación muevo X de vuelta en su posición ¿Ya? Entonces si aplico todo esto para ver la acción de esta rotación aplicada en X en un punto Y el Y se mueve primero en Y menos X después aplico mi rotación y me da esto es rotación aplicado a Y menos X y después lo muevo de vuelta en el punto sumándole el vector X ¿Ya? Entonces en el final tengo X más rotación aplicado a Y menos X ¿Ya? Se comprende el procedimiento ¿No? Le parece natural ¿No? Entonces traslo X en 0 aplico R y traslo de nuevo lo donde había terminado X lo traslo de vuelta en X ¿Ya? Y el resultado de esto es que los ángulos cambiaron según R ¿Ya? Los ángulos de por ejemplo de un plano de una recta se cambiaron siguiendo R pero el punto fijo de esta transformación es el punto X ¿Ya? Y esto es lo que sale es que la rotación bueno acá lo escribo de nuevo Y primero lo traslo X en 0 y cualquier punto esta traslación Y lo envía en Y menos X después aplico la rotación y después sumo el vector X para mover el origen de vuelta X y entonces me da X más R aplicado a Y menos X y esta es la rotación R pero cambiada y aplicada en el punto X con centro X aplicada en el punto Y con centro X ¿Ya? ¿Y esto a qué me servía todo eso? Me servía para comprender el punto X3 donde se va donde va a terminar con todo este este procedimiento ¿Ya? El punto entonces acá tenía el punto X2 acá tenía el punto X3 en el en la en el tiempo 0 ¿Ya? Después lo que hago es cambiar y hacer esta rotación ¿Ya? Entonces acá podría decir que que sale que X3 en el tiempo 1 ¿Qué es? Es igual a tomar X2 sumarle R2 aplicado a X3 menos X2 ¿Ya? ¿Ok? Entonces esto es el valor de X3 después de este primer paso este primer paso donde solo la última articulación del brazo se movió ¿Ya? Y entonces esto es el resultado ¿Ya? Tengo después de aplicar R2 en el punto X2 lo que me sale es que los puntos hasta X2 quedan iguales a la posición de partida y el último en el tiempo 1 sale un poco distinto ¿Ya? Sale esto ¿Me están siguiendo? Y ahora continuamos con ver qué pasa si después de aplicar el primer motorcito en la posición R2 ahora tengo la parte todos los otros motores de mi brazo robótico son como como no se mueven y lo único ahora el próximo que se mueve es R1 es el motor en la posición 1 ¿Ya? Entonces en el dibujo inicial acá me imagino de haber movido esto y ahora está fijo después de haberse movido lo tengo fijo y paso y me concentro en aplicar el próximo motor ¿Ya? Y la parte sucesiva del brazo se queda rígida la parte precedente se queda rígida y lo único que cambia es la acción del primer motor ¿Ya? Y voy a ver cómo con esto ahora cambia las posiciones de los puntos de las junturas del brazo ¿Ya? Es similar antes ¿Ya? Entonces X0 X1 quedaban fijos estos no se están moviendo el X2 ahora el X2 se está moviendo ¿Ya? porque acá estoy en el punto X1 y tengo X2 y después tengo X3 que es donde estaba la manito X3 ¿Ya? Y acá ya apliqué una rotación R2 y ahora estoy mirando qué pasa cuando a toda la parte sucesiva del brazo aplico la rotación R1 ¿Ya? Entonces el X2 aplico la la fórmula de precedente ¿Ya? Aplico una rotación con centro X1 al punto que estaba en la posición donde estaba X2 en el tiempo precedente ¿Ya? Entonces en el tiempo 2 el X2 es igual a X1 al tiempo 1 más R1 aplicado a X2 al tiempo 1 menos X1 al tiempo 1 ¿Ya? Que todos estos en realidad no se habían movido así que son las posiciones iniciales ¿Ya? Entonces esto es lo que pasa en el tiempo 2 para el punto 2 Y ahora el punto 3 la última juntura ya se había movido ¿Ya? Pero aplico la misma fórmula Acá es el centro centro donde aplico mi rotación Acá es mi rotación ¿Ya? X1 y en vez de X3 acá tengo el punto al cual estoy aplicando todo esto es el X3 del paso precedente ¿Ya? X3 del paso precedente que acá estaba su fórmula ¿Ya? Que ya se había movido no era igual al X3 inicial ¿Ya? Y simplemente lo sustituyo ahí ¿Ya? Entonces acá es X3 al paso precedente lo copié el X1 era igual no se había movido X1 1 es igual a X1 y acá simplemente desarrollé toda esta paréntesis ¿Ya? Entonces sale X1 y después sale R1 aplicado a X2 menos X1 y después sale R1 R2 aplicado a X3 menos X2 ¿Ya? Entonces esto es como nada es la fórmula de cómo se cambió la posición del X3 aplicando aplicando los primeros dos motores ¿Ya? Y si se dan cuenta acá siempre aparece una estructura ¿No? Que tengo el último punto donde me moví después la rotación en el último punto con acá el próximo punto menos el precedente y después las dos rotaciones aplicado al último segmento ¿Ya? Entonces cada vez tengo una rotación más y están cambiando los segmentos en los cuales aplico ¿Ya? Así que ahora puedo continuar y puedo suponer que la parte final del brazo es fija y aplicar solo la rotación cerca del muro ¿Ya? Que la llamo R0 ¿Ya? Y esto lo tengo todo fijo y veo una rotación R0 en el punto X0 como cambia las posiciones de los puntos sucesivos ¿Ya? Entonces esto es en el paso 3 al final del paso 3 X0 no se movió porque era el punto completamente fijo ¿Ya? Y los otros aplico la fórmula en el de la la fórmula de siempre RX Y es igual a X más R Y menos X y la aplico donde acaso hay los puntos acá hay punto X0 y acá el punto del paso precedente y la rotación es R0 ¿Ok? Entonces X0 es igual a R0 Y menos X0 y acá Y lo pongo igual a X1 en el paso 2 X2 en el paso 2 y X3 en el paso 2 Y entonces X1 ahora en el próximo paso en el paso 3 es igual a esto era X1 en el paso 2 Antes no se había movido X1 ¿Ya? X1 había quedado fijo hasta el paso donde estamos ahora ¿Ya? Entonces sale sin cositas arriba podrías ponerle un 2 pero en realidad no cambia mucho dado que X1 2 es igual a X1 No se había movido ¿Ok? El X2 le aplico de nuevo la fórmula de acá X0 más R0 X2 del paso precedente menos X0 y acá el X2 del paso precedente lo sustituyo y desarrollo y me sale una fórmula similar a la fórmula para la fórmula en rojo de arriba pero con otros puntos aparecen ahí ¿Ya? Porque acá X2 2 era igual a X1 más R1 por X2 menos X1 ¿Ya? Y si inserto esto en esta fórmula y desarrollo me da esta otra fórmula y para el X3 también y acá simplemente lo escribí y se dan cuenta que la expresión es bastante complicada pero tiene una estructura ¿Ya? Tengo X0 después X1 menos X0 le aplico R0 y después X2 menos X1 le aplico R1 y después R0 y X3 menos X2 le aplico R2 después R1 y después R0 ¿Ya? Y entonces ahora la la pregunta es y esta no la voy a describir pero hay varias maneras de abordarla ¿Ya? Pero no no creo que esto es lo más interesante lo más interesante es darse cuenta que este estudio de movimientos rígidos tiene una aplicación y ayuda a organizar sus ideas para encontrar como formalizar y como traducir en algo calculable por ejemplo la posición final de la manito en un brazo robótico ¿Ya? Y ahí la pregunta como decía es encontrar los valores de R0 R1 y R2 ¿Ya? que satisfaz para que este X33 sea igual a Y ¿Ya? O sea el resultado final de mover el brazo llegue a la posición correcta ¿Ya? ¿Ok? Y entonces eso es algo que uno puede estudiar y hay varios pasos en ese tipo de estudio y de optimización del movimiento etc. y bueno hay todo un estudio en general de este tipo de preguntas Ok Entonces esto era una primera aplicación de movimientos rígidos y el otro que vamos a ver si puedo alcanzar el segundo la segunda aplicación era ver si una estructura es rígida o flexible ¿Ya? Entonces hay varios tipos de estructuras que uno tiene donde uno tiene rigidez o flexibilidad y debe comprender cuánta libertad de movimiento tienen ¿Ya? Y digamos ¿Cómo lo vamos a impostar? Vamos a imaginar el caso más sencillo En todos estos casos hay barritas y elásticos y acá consideramos solo barritas barritas rígidas en un espacio en un espacio vectorial ¿Ya? Entonces tengo tengo por un lado unas posiciones de los puntos y por el otro tengo un grafo abstracto ¿Ya? Quizás esto es un grafo muy sencillo uno podría tener muchos puntos y solo entre unos de esos puntos tengo una conexión rígida ¿Ya? Y entre otros puedo que no tenga una conexión rígida ya que estos son libres de moverse y y los donde aparecen segmentitos en ese dibujo estos no estos son la distancia entre los puntos está fijada porque imagino que se apresente una barrita que los conecta ¿Ya? Y entonces puede que haya una situación donde por ejemplo si acá tenía este otro punto P4 esto se podía mover ¿Ya? Sin cambiar los largos ¿Ya? Esos tres la estructura acá de triángulo es rígida uno puede lo vamos a ver cómo se puede impostar una demostración de eso no hay manera de mover los tres puntos P1 P2 P3 sin cambiar los largos de las distancias excepto aplicando un movimiento rígido global del plano ¿Ya? Entonces tomando todo esto aplicándole una rotación o una traslación por otro lado si es que tenía este otro segmento así sin otras conexiones ¿Ya? No conectado con barritas a los otros este P4 se podía mover sin que haya un movimiento rígido correspondiente ¿Ya? Entonces se podía tener hasta fijos estos tres y el P4 tiene la libertad de cambiar posición sin cambiar los largos de los segmentos ¿Ya? En esta posición P4 primo que está a la misma distancia ¿Ya? Entonces se deben de verdad imaginar que estamos viendo matemáticamente quizás imagínense un sistema con mil puntos muy complicado ¿Cómo puedo distinguir si esto ya es rígido o no es rígido? ¿Ya? Esto es la pregunta ¿Es rígido o no es rígido un sistema con muchos puntos conectados con barritas? ¿Ok? Esto es lo que nos preguntamos Y entonces tengo la posición de los puntos en el espacio realización en el espacio del sistema y después tengo un grafo que tiene vértices en igual número que los puntos y después tiene lados sus lados corresponden a donde están las barritas ¿Ya? Y elásticos no vamos a considerar poner elásticos solo barritas sino hay una teoría más general con elásticos con otra ¿Ya? Ok Entonces el grafo me dice que hay un lado donde hay una barrita y y olvida las coordenadas ¿Ya? En el grafo no aparecen las coordenadas es solo una manera de acordarse que entre el vértice 1 y 2 hay un entre P1 y P2 hay una barrita entre P1 y P4 no hay una barrita y así siguiendo ¿Ya? Y vamos a ver el caso muy sencillo de un triángulo de un triángulo ¿Ok? Y ahora lo que se ocupa en esto lo que es útil es introducir una matriz bastante exótica de un tipo que no apareció mucho en el curso o sea no apareció en el curso que es la matriz de rigidez ¿Ya? Entonces la matriz de rigidez acá tiene una fila las filas son dadas por los lados de mi grafo ¿Ya? Entonces acá hay un lado entre el que conecta la posición 1 y 2 así que esto la llamo fila correspondiente al lado E1-2 después hay una fila E1-3 y una fila E2-3 ¿Ya? Entonces hay tres filas porque mi dibujo es un triángulo y tiene tres lados igual al número de lados de la estructura y después las columnas son corresponden a los vértices ¿Ya? Entonces acá E como edge ¿Ya? lados y V como vértice vértices ¿Ya? V Y entonces el lado E1-2 E1-3 E2-3 estos son uno para cada línea y las columnas son vectores que corresponden a las posiciones de los puntos ¿Ya? Entonces acá hay D coordenadas ¿Ya? Acá de nuevo hay D coordenadas y así siguiendo ¿Ya? y en la posición que corresponde a un vértice y a un lado si acá hay V1 y E1-2 acá le pongo P1-P2 en la posición donde está V2 le pongo P2-P1 ¿Ya? Entonces son vectores ¿Ya? Entonces cada vez que tengo una columna acá tengo en realidad son D columnas con las coordenadas de esta diferencia de vectores ¿Ya? Y organizo mi información así ahora lo vamos a ver por qué ¿Ya? Después vamos a volver un poco a eso Esto se llama la matriz de rigidez ¿Ya? Y entonces esto me ayuda para estudiar cuáles son los movimientos posibles de mi de mi sistema de mi sistema de barritas ¿Ya? Entonces de nuevo acá tengo un otro ejemplo donde nos vamos a concentrar ahora Voy a imaginar que hay cuatro puntos por ejemplo en el plano ¿Ya? Puede ser no importa mucho la dimensión acá supongamos que sea en R2 y después tengo acá unos vectorcitos V1 V2 V3 V4 ¿Ya? V1 aplicado en el punto P1 V2 en el punto P2 y así siguiendo que me me indicarían una dirección en la cual quisiéramos ver los puntos ¿Ya? Entonces me imagino que ¿Qué podría pasar si estos vectores muy chicos ¿Ya? infinitésimos me moverían el sistema un poco ¿Ya? Entonces y lo que quiero imponer que perturbando 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 el punto PJ por el vector PJ para todo J se preservan se preservan los largos de PI menos PJ pero no todos para todo E I J lado del grafo ¿Ya? Tengo un grafo que me representa donde hay barritas ¿Ya? Solo las barritas deben preservar su largo las otras no me interesa si preservan o no si la distancia se preservan por ejemplo acá no me interesa esta entre P1 y P3 y P4 no me interesa que la distancia cambie o no cambie solo entre los lados del grafo correspondiente ¿Ya? Entonces ¿Qué escribo? escribo que se preserva el largo ¿Ya? Que significa que la derivada de cuando perturbo PI más un pequeño un pequeño múltiplo del vector VI y BJ que esto tenga derivada del largo igual a cero ¿Ya? Derivada de la norma de la diferencia ¿Ya? Y no es muy complicado porque acá lo único que hago es derivar en una variable en T ¿Ya? Entonces si esto aplico la linealidad ¿Ya? Y acá esto lo escribo como PI menos PJ menos T que multiplica VI menos BJ Si lo escribo así y aplico linealidad me sale un polinomio en T ¿Ya? T es T al cuadrado T y eso ¿Ya? Y cuando aplico la derivada en T para ver que no hay variación del largo si aplico la derivada en T igual a 0 esto cuando derivo se va y esto cuando derivo me sale 2T multiplicado por el valor pero si lo calculo en el tiempo igual a 0 se cancela de nuevo ¿Ya? Entonces todo eso se va y me sale solo como derivada esta parte ¿Ya? que es el producto interno entre PI menos PJ y VI menos BJ y para que se preserve que este movimiento infinitésimo preserva el largo cuando este producto interno es 0 para todo IJ lado de G ¿Ya? Corresponde a un lado del grafo Entonces acá hay este producto interno donde si fijan aparece la diferencia entre PI y PJ ¿Ya? Como en esta matriz de rigidez Entonces lo que puedo decir es que la estructura es rígida si solamente si los únicos movimientos que preservan los largos son globales o sea provienen de una rotación más 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 infinitésima ¿Ya? O sea que prácticamente es que estoy moviendo todo junto con una transformación como en el teorema inicial de la clase ¿Ya? De una traslación más rotación que es un movimiento rígido global son movimientos rígidos globales ¿Ya? Entonces vamos a ver qué pasa cuando aplico estos son mis posibles velocidades de cómo se mueven los puntos y aplico mi matriz de rigidez entonces ¿Qué pasa cuando aplico esto? ¿Ya se acuerdan que acá son vectores línea son de coordenadas en cada espacio y acá no es una sola coordenada y entonces me da un vector columna a ver cómo qué me parece que aparece en la primera posición de este vector columna cuando hago todos esos vectores línea multiplicado por estos que son una columna columna de dimensión 3 porque hay V1 V2 V3 y cada uno tiene D dimensiones de columna de dimensión 3D como la línea así que se puede hacer el producto y me da P1 menos P2 producto interno con V1 ¿Ya? esto pasa cuando estas D coordenadas las multiplico por las D coordenadas del vector V1 ¿Ya? V1 sería V1 coordenada 1 hasta V1 coordenada D ¿Ya? entonces cuando tomo esto y lo multiplico por la columna V1 me da el producto interno P1 menos P2 V1 el segundo trozo P2 menos P1 lo multiplico por el trozo que son las coordenadas de V2 entonces me da más P2 menos P1 V2 ¿Ya? y después acá hay ceros y entonces no aparece nada más primera línea si hago la primera la segunda línea multiplicada por la misma columna me da P1 menos P3 V1 y después nada y me sale solo esto que multiplico que debo multiplicar por el último trozo de la de este lado derecho ¿Ya? entonces me da P3 menos P1 V3 ¿Ya? y ahora lo hago rápidamente para la última línea me da P2 menos P3 V2 más P3 menos P2 V3 ¿Ya? y ahora lo puedo reorganizar y lo que me sale es acá por ejemplo P1 menos P2 producto interno con V1 y acá me doy cuenta que justamente esto es en el otro orden es P2 menos P1 en otro orden entonces eso puedo decir que es menos P1 menos P2 que multiplica V2 entonces acá tengo V1 menos V2 y lo mismo para la segunda tengo P1 menos P3 que multiplica multiplica V1 menos V3 y acá tengo P2 menos P3 que multiplica V2 menos V3 ¿Ya? entonces obtengo acá es una descripción en palabras obtengo Pi menos PJ que multiplica Vi menos VJ para los lados IJ del grafo ¿Ya? Entonces obtengo exactamente la condición para que no se que esto debe ser igual a cero para que no se modifiquen los largos de mi grafo ¿Ya? Entonces el kernel de la matriz de rigidez déjeme escribir acá matriz de rigidez el kernel los vectores V1 V2 V3 que anulan mi matriz descrita descrita arriba ¿Ya? O sea la matriz que en fila IJ fila que puedo llamar EIJ hay PI menos PJ en posición I PJ menos PI en la posición J ¿Ya? Esta es la matriz de rigidez y esto esta esta forma me da que que vale que el kernel de la matriz de rigidez corresponde a los movimientos rígidos infinitésimos ¿Ya? Todos los V1 hasta cuanto hay V1 V2 número de vértices su kernel son los movimientos rígidos infinitésimos ¿Ya? Y ahora podemos hacer una cuenta simpática de dimensiones ¿Ya? Vamos a ver cuán cuán larga es esta matriz tiene tantas filas cuanto los lados de G y tantas columnas como D veces el número de puntos ¿Ya? Porque para cada cada una de las posiciones son en realidad el vector fila de Pi de Pi Pj ¿Ya? Pi menos Pj tiene D dimensiones ¿Ya? Entonces para y aparecen las acá esto corresponde al vértice 1 vértice 2 vértice 3 ¿Ya? Entonces cada vez que hay un vértice ahí aparecen D posiciones así que son D veces por el número de puntos o de vértices en el grafo ¿Ok? Y por otro lado lo que me interesa si se acuerdan lo que me interesa es esto la estructura es rígida si los únicos movimientos son los que preservan los largos los únicos movimientos que preservan los largos son globales entonces ¿Qué significa globales? ¿Dimensión de los movimientos globales? Bueno dimensión de rotaciones y traslaciones y las traslaciones es fácil porque una traslación corresponde a un vector y cambiar un poco una traslación corresponde a un otro vector ¿Ya? Entonces traslaciones infinitésimas son como velocidades infinitésimas que son de dimensiones ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces cuando lo que estamos intentando es ver que tengo un movimiento rígido que es una traslación y una rotación por el teorema inicial que hemos visto en esta clase y entonces las traslaciones infinitésimas cambian solo por una posición entonces son de dimensiones las de coordenadas y para las rotaciones acá voy a hacer una un tentativo ¿Ya? Considero rotaciones AT o sea rotaciones que significa que para todos los tiempos imagino un caminito de rotaciones en una evolución temporal de mis rotaciones que empieza con la rotación identidad ¿Ya? Porque ¿Qué es una rotación infinitésima? Significa que tomo algo y empiezo a rotarlo ¿Ya? Pero antes de empezar a rotarlo es la identidad en el tiempo inicial y después estoy cambiando y cada vez está haciendo una rotación para cada tiempo ¿Ya? Entonces el tiempo inicial es mi rotación es la identidad después para cada tiempo T digamos entre 0 y 1 pero puede ser 0 y otro número el tiempo final lo importante es que quiero hacer derivadas cerca de 0 ¿Ya? Ver que como cambian los elementos cerca de 0 y para cada tiempo debo tener que es una rotación ¿Ya? O sea son las matrices que la transpuesta es su inversa o sea A por A transpuesto es la identidad entonces imaginámonos que B sea una rotación infinidésima o sea que A más TB satisfaga esta propiedad AT AT transpuesto es igual a la identidad y hago la derivada en 0 de este producto ¿Ya? Y esto sería la derivada en 0 de la identidad pero la identidad siendo constante esto me da 0 ¿Ya? Entonces vale que AT traspuesto y la identidad si la perturbación es tal que la derivada en T de A más TB A más TB traspuesto es 0 ¿Ya? Esto es B perturbación que preserva 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 la propiedad AT AT traspuesto es igual a 0 si AT es igual a más esta pequeña perturbación multiplicada por el tiempo ¿Ya? Y entonces si hago esta derivada lo que me sale es A por AT más T que multiplica B por AT más A por BT más T al cuadrado que multiplica B por BT y de nuevo hay un polinomio de grado 2 en T y estos términos se van y la derivada de verdad es solo lo que está multiplicado el término lineal ¿Ya? La derivada en T igual a 0 ¿Ya? O sea ver cuál es el vectorcito infinitésimo que me mueve estas matrices y entonces para que se preserve la ortogonalidad debe satisfacer eso con acá el A al tiempo inicial que es la identidad ¿Ya? Y entonces me da que prácticamente B más B traspuesto es igual a 0 o sea B es igual a menos B traspuesto ¿Ya? Son todas las matrices antisimétricas ¿Ya? Que acá tienen en la diagonal tienen ceros y acá si acá tengo A y J por el otro lado tengo menos A y J ¿Ya? La transpuesta transponer cambia signo ¿Ya? Entonces A y J es o sea A J y es igual a menos A y J ¿Ya? Y en particular si y es igual a J significa que A y I es igual a 0 la diagonal tengo ceros Entonces lo único que me determina los valores de esta matriz son los elementos o sea en la diagonal tiene ceros así que esto no me no me da nuevos parámetros para mi matriz y los elementos afuera de la diagonal son D cuadrado menos D ¿Ya? D cuadrado son las entradas totales totales D son las entradas 0 en diagonal y para cada entrada que no es en la diagonal que son D cuadrado menos D entradas bueno hay ella y su simétrica que saber una determina la otra ¿Ya? Entonces hay un número de dimensiones que es dividido por 2 ¿Ya? Tomo todas las entradas dos diagonales y divido por 2 entonces tengo D al cuadrado menos D medios dimensiones para las rotaciones ¿Ya? Estos son el número de dimensiones para mis rotaciones ¿Ya? ¿Ok? Entonces la dimensión de los movimientos infinitésimos es igual a D porque tengo las traslaciones y le sumo D cuadrado menos D medios entonces me da también lo puedo escribir D cuadrado más D medios ¿Ya? Estos son cuántas dimensiones tienen los movimientos infinitésimos del espacio ¿Ok? Y entonces acá la matriz de rigidez lo que tiene matriz de rigidez lo que tiene como hemos dicho tiene este número de filas y este número de columnas de acá entonces se va desde R a la potencia a la dimensión D por número de puntos a R dimensión número de lados y tengo que la imagen dimensión de la imagen más dimensión del kernel es igual a la dimensión del espacio de departida que es D por número de puntos y con esto ya prácticamente terminamos porque eso es el teorema que quería describir teorema de Maxwell Maxwell es de la ecuación de Maxwell también se interesó de rigidez y miró el caso en tres dimensiones y se llama entonces teorema de Maxwell en su honor y lo que dice es que si R R es matriz de rigidez de rigidez entonces ¿qué pasa? que la dimensión de la imagen de R es menor o igual que esto D por número de puntos menos acá debería haberlo escrito en la misma forma que arriba D al cuadrado más D medios ¿ya? entonces ¿esto qué me dice esta desigualdad? me dice que efectivamente puedo siempre hacer movimientos infinitésimos aplicando puedo siempre preservar los largos con un movimiento global del plano movimiento rígido global del plano entonces la dimensión del kernel de R al menos es igual a la dimensión D al cuadrado más 1 más D D al cuadrado más D medios ¿ya? ¿ya? porque hemos visto que por lo menos hay tantos movimientos rígidos cuanto los movimientos globales ¿ya? entonces la matriz de rigidez tiene que tener al menos esta dimensión entonces la imagen de la matriz de rigidez es al menos tanto cuanto al menos es menor o igual que el número de dimensiones del espacio de llegada menos el número de dimensiones de las transformaciones infinitésimas y además ¿cuándo vale igualdad? vale igualdad solo si el sistema de barrita es rígido ¿ya? porque si vale igualdad si esto es igual a esto significa que en el kernel que las únicas los únicos vectores de acá tales que satisfacen la propiedad de reservar los largos que es esta que hemos descrito antes los únicos vectores de ese tipo son provienen desde lo que necesariamente hay o sea los movimientos rígidos ¿ya? entonces vale igualdad solo cuando el kernel es dado solo por las transformaciones rígidas del plano en el cual caso el sistema de barrita es rígido ¿ya? entonces si tengo un sistema de barras muy complicado en ingeniería lo que puedo hacer es escribir la matriz de rigidez y calcular su dimensión su rango la dimensión de la imagen ¿ya? entonces rango de la matriz de rigidez y si es que encuentro que el rango es el máximo posible el sistema es rígido ¿ya? entonces esto es lo que quería describir ¿ya? entonces hay mucho más de esto uno puede mirar casos de elásticos y otros problemas también en esta dirección pero me parecía que son cosas conectadas con el estudio de movimientos rígidos ¿ya? que y eso es la última cosa del curso y vamos a continuar con otras presentaciones en la próxima semana ¿ya? si tienen alguna duda o por mientras voy a terminar la ¿ya? ¿ya? Gracias.